¿Alguna vez te has puesto a pensar lo que dice el saludo de ti? Pues el día de hoy te voy a dar tres consejos para que tu saludo hable bien de ti. Primero, ¿has visto como algunas personas en el momento en que llegan le rompen los huesos a las otras personas? Hay una diferencia entre fortaleza y firmeza. El primer consejo que te puedo dar es que ese saludo entonces tiene que ser firme. Y de hecho, esta parte de aquí tiene que chocar con la otra y en ese sentido abrazar la mano del de enfrente. Segundo consejo, tienes que ver a los ojos de la persona. Cuando no hay un contacto visual, lo que podemos empezar a comunicar es o deshonestidad o bien inseguridad. Por eso, cuando estés dando ese saludo firme, acompáñalo de un contacto visual que no sea agresivo. Y tercer consejo, si puedes, también haz que ese saludo sea recto. Lo que nosotros comunicamos cuando damos un tipo de saludo en donde nosotros mostremos nuestra mano, en este sentido no la palma, sino esta zona de la mano, nosotros estamos diciéndole al de enfrente que nosotros queremos dominar la relación. Cuando nuestro saludo enseña la palma, nosotros le estamos comunicando al de enfrente que nosotros entonces queremos ser en ese sentido más sumisos. Por eso te invito entonces a que tu saludo conste de tres pasos. Primero, que sea firme. Segundo, que tenga un buen contacto visual sin ser agresivo. Y tercero, que sea recto para que de esa manera sea un saludo seguro, equitativo y además que comunique honestidad. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.